El presidente estadounidense Donald Trump no descartó este viernes imponer sanciones a España por su supuesto apoyo financiero al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro después de que el ejecutivo español negara que Estados Unidos evaluara esa opción. Así respondía el mandatario al ser preguntado por la posibilidad de que su administración sanción a España por su supuesta ayuda financiera al país sudamericano antes de viajar al estado de Mississippi. Este mensaje llega horas después de que el gobierno español negó rotundamente que el ejecutivo de Trump hubiera llegado a plantear tales medidas tras contactar con las autoridades de Estados Unidos y la embajada estadounidense en Madrid. El ministro de Asuntos Exteriores en Funciones, Joseph Borrell, recalcó que no hay ninguna razón ni existe ningún procedimiento sancionador abierto por Estados Unidos contra España en relación a Venezuela. En septiembre pasado, diversas informaciones apuntaron que las autoridades venezolanas utilizaban al Banco de España para burlar las sanciones que Estados Unidos había impuesto al país. El Banco de España negó entonces cualquier irregularidad en el uso de la cuenta del Banco Central de Venezuela y subrayó que la entidad mantenía controles específicos sobre todos los movimientos de esa cuenta para evitar su uso con fines irregulares.